Para los hipsters, I'm going to die Conectele esta cosa, y bueno, vamos a continuar Acá, así como chicos, eh, abrimos El cofre este Que salió Un boaster kick Está bien, y bueno Vamos a jugar, eh, que nivel Ya la verdad es que ya perdí cuenta En que nivel debo jugar, pero bueno La verdad es que aún así está todo bien Bueno chicos, alguna cosa que comentar Alfonso, pues no, la verdad es que ahorita no se me acaba No se me ocurre nada más que comentar, nada más que sí Muchas cosas que podría comentar, nada más que son cosas Que lo más probable es que a ustedes les va a hacer enojar, porque Alfonso Porque es que generalmente, una cosa que Yo creo es que el Facebook Nada más debería ser para imágenes graciosas Yo creo que todo Lo demás que hay es tonterías O sea ¿Y por qué es eso? Pues no sé, siento Que todo lo demás, o sea Bueno, cierto, hay algunas Pocas excepciones Pocas excepciones Bueno, comenzaré contándoles todo Bueno, en la primera lo que más me choca Son los, los challenges Porque Alfonso, pues Me chocan Son como que Ah, es como que Ah, la máquina Oigan No manches No manches Y ahora ese se va a llevar todo O sea, no manches No, 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 no A ver ese Te me calmas Tú no te llevas todos mis premios Ahí estás, ya ves Eso te pasa por llevarte todos mis premios No manches En serio No, no, no Pero bueno, me estaba comentando Entonces, sí, la verdad es que Si los challenges Son una de las cosas Las cuales más me choca Porque Alfonso Pues es que no sé Pero Si me hace Es una de las cosas innecesarias Las cuales tiene el Facebook O sea ¿Alguna otra cosa, Alfonso? Bueno, pues otra cosa Que la verdad es que me choca Es Es Pues no sé Esa cosa que sacaron De So what's me, where So what's me, nene Ok No, en serio Odio, 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 odio Esa canción Y odio esos videos Porque Alfonso Pues no O sea La canción Debo admitir Es pegadiza Pero La verdad es que Odio esos videos Llenan al Facebook De puros bailes tontos Y Ah Otra cosa No es Bueno, sí Y otra cosa que odio Es que Las imágenes que dicen Si crees en Dios Dale like y todo eso O sea Si está bien Que tú quieras Exparcir en las redes sociales Que Que crees en Dios Si crees que Más cuento piense También eso Y todo eso Pero oye Tampoco llenes el Facebook Con esas imágenes Oye Es cansado Y no solo esas de De Dale like Si crees en Dios Y todo eso Sino más bien Más Sino también Las otras O sea Las otras que luego Van sacando ¿Qué otras Alfonso? Las Bueno, sí Las otras que De que Dale like Si te gusta la sopa Dale like Si te gusta Dar like Dale like Y no sé qué Y también los de Dale like Si ayudarías a este pobre indigente Pero es como que Oye No ayudas a los indigentes Con likes Los ayudas con dinero Oye Tampoco Y también dale like Si salvarías a este perrito Cuando lo más probable Es que cuando vean Un perrito Medio muerto En la calle Lo han de dejar ahí En serio Esas son cosas que Veamos ¿Qué otras cosas Odias del Facebook Alfonso? Bueno, pues la verdad Es que es una larga lista Pues ¿Qué otras cosas Odio? Hay otras Otras cosas que odio Son unos videos Así que Así de que Ayuda a proteger A los animales Y todo eso Comparte este video Para que la gente Tenga conciencia Y todo eso Y que te empiecen A presentar un montón De imágenes De perros Medio muertos Y de gatos Y un montón de cosas así Y la verdad Es que Luego llega a ser Traumante Es como que Oye Está bien Pero Tampoco pongas Imágenes De perros Sin piernas Y un montón De cosas así Y también Otra cosa Que me choca Son Veamos Bueno Los juegos Bueno Generalmente Esos no me llegan A molestar mucho Porque a veces Que luego Si me llegan A molestar Por lo de las Notificaciones Pero tampoco Me llega a molestar Mucho Ya que yo Generalmente Antes si había Llegado a mandar Solicitudes Y todo eso Por eso Como que Digo Pues Yo lo hice Así que Mejor no me quedo Porque Así que bueno Otra cosa Que me choca Veamos Veamos Es que La lista es larga Pero No me acuerdo Mucho La verdad es que La mayoría De las cosas De Facebook Lo único Que me gusta Son los videos Graciosos Y las imágenes Graciosas Veamos Que otras cosas Me molestan Del Facebook Ay bueno Que luego Que comparten Así De que Autos Y mira Escucha Como suena El motor De este auto Y super cool Y no sé qué Y maenca Y todo eso La verdad es que Eso es mi molesta Es como que Oigan No todos les gustan Los autos Y es como que Oye Para que compartes Un auto Que nunca Porque lo más Fueles que puede Que nunca Vayas a obtener Otra cosa Que me choca Es también De que Ideas para tu Cuarto de armas Mira esta Super arma Esta super genial Y todo eso Es como que No Tampoco O sea Para que Quiera tener Un cuarto de armas Y sé que Si llega un ladrón A meterse a mi casa Puede Tomar El cuarto Puede llegar Al cuarto de armas Y se puede Y le das un arsenal Con el cual Puedes matar Toda una ciudad No en serio Un montón de cosas Así Es como que Por favor Por favor Bueno chicos Yo creo que voy a abrir Un cofre Este cuánto cuesta La llave Un lock 125 mil Lo que me costó Justamente Cero La verdad es que Estos cofres Son muy difíciles De encontrar Pero ¿Tú cuánto cuestas? Un lock A ver Vamos a ver Un lock 20 mil Pues Me la juego Me la juego Me la juego Ciento 359 Una estrella Ninja ¿Cuánto la vendo? 5000 A ver Primero te voy a vender Aquí ¡Ay! ¡Mateo! Esperan Que esto me sube Dice Según esto ¿Qué? ¿Qué? Mateo Te va a funcionar Mi gato Pone loco Pues yo creo que esta Un Cell Cells 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 De menos De menos De menos Y la parte No Están Con Cytoplasma Era una canción Media Creo que es el rap De las células O la canción De las células No No te voy a vender Por el momento Por el momento Así que bueno Le damos a keep Y la cambiamos Ahí estás Bueno ¿Qué nivel se supone Que necesitamos Para utilizar esta Nivel 69? ¿Qué nivel soy? Hay de ser nivel 68 ¿Verdad? Y... 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 Sí Nivel 68 O sea Es una cosa Que a mí generalmente Me pasa mucho ¿Qué Alfonso? Que o sea Que me dan armas Que son un nivel Más alto que yo Y es como que Oye ¿Por qué no me puedes Dar armas Con... Con el mismo nivel Que yo O menor O algo así Oye Como que Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Alguna otra cosa Que comentar Alfonso Que no te guste el Facebook? Bueno Pues las únicas cosas Que no me llegan a gustar De los Facebook Que es de las cosas Que sí me gustan Son los videos En los cuales son bromas Pero que te presentan Bromas súper ultra Media elaboradas Que te presentan Como las hacen Y no sé qué Y todo eso La verdad es que Esas me chocan O sea Pues así como que Oye No voy a gastar Mi... No voy a gastar Cinco minutos Viendo un video De... De... De bromas a la gente Y de cómo le hicieron Y todo eso Otra cosa que me choca Es... Otra cosa que me choca Son los enlaces Esos que... Que te dicen Que te... Que te dicen Eh... Esta persona Le tenía un... Tenía un dolor En el oído Mira... O sea Y... Mira que es lo que vio Cuando fue al médico Y o sea Y te ponen link La verdad es que Esas cosas Yo sí les recomiendo Que no las sabran Porque al fondo Lo que pasa es que Esas cosas en realidad Son virus Que te meten virus Bueno Hay unas que no Pero hay otras que sí Las cuales son virus Que te meten virus Al Facebook Y entonces Empiezan a compartir Un montón de enlaces Así Para que el virus Se siga exparciendo Pero bueno Y además Es que luego Yo digo Oigan Ya pausa Si es algo súper interesante Pues póngalo Y también Eh... Top 10 lista Las... Las 10 Las 10 fotos Más perturbadoras La cuarta Está súper chula No en serio Es... Eso... Eso también me choca Porque es que Ah... Es como que Oye Oye Y además porque Generalmente Esas también son De los enlaces externos Que te mandan A otras páginas Y todo eso Mateo ¿Te pasa algo Mi gato está loco? No A ver No Bájate Bueno chicos Como les estaba comentando Entonces sí Esos generalmente También te mandan Esos enlaces externos Y todo eso Las únicas listas Que me llegan a gustar De esas Son las que Las que O sea Te presentan Las imágenes En el Facebook O sea Que no tienen un enlace A una cosa externa Esas son las únicas Que me gustan Esas listas Otra excepción Que hay De cosas Que sí me gustan O sea Que me gustaría Que siguieran En el Facebook Son las Bueno Generalmente Las imágenes Que Bueno Las frases Y todo eso Que la gente pone Cuando un familiar Está muerto Y todo eso Porque Eso sí lo respeto Porque digo Oye Pues tiene su derecho Para publicar algo Ya que ahorita Está en luto Y Pero Las otras cosas No Y tampoco Una cosa Que no me gusta Es que La gente Presumiendo Cosas Y todo eso Y que Mira Mi nuevo Auto Y mi nueva Casa Y Estoy súper Genial A la máquina No sé Qué Eso también Me choca Otra excepción Que podrían poner La gente En el Facebook Si fuera Facebook Mío Serían las fotos Personales Porque Está bien Otra cosa Que me chocan Son las selfies Que dicen Selfie Aquí En el Aquí En la playa Y todo eso O sea Nada más fotos Puras Normales Ni como que No sé Si te ocurra Y quiero tomarme Una foto Ya Te tomo Una foto Ya Veamos Que otras cosas Que otras cosas Me chocan Que otras cosas Me chocan Y que otras cosas Me gustan Veamos Veamos No sé Es que la lista Es muy Pero muy larga Bueno Una cosa Que me choca Del Facebook Y la verdad Es que Es molesto Es que En serio Que me choca Del Facebook Es que Generalmente El mail En el que Tú tengas Como Anexado Tu Facebook Ahí te Llegan Cada vez Que alguien Publica O le da Me gusta Algo Y todo eso O le da Me gusta Algo Que también Le diste Y me gusta Y es como Que oigan 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 Pero bueno Es así Como que Oigan Oigan Facebook Me llena Nada más Mi bandeja De entrada Con puras Cosas De que Te ha mandado Un mensaje Y te ha mandado Un mensaje Y eso es peor Cuando estás En grupos Que son De amigos Que generalmente Lo Mandan Y mandan Y mandan Y mandan Y mandan Cosas Y es así Como que Y entonces Tu bandeja De entrada Se llena Pero bueno Oigan Oigan y creo que acá está la salida y dime que sí a ver, esperen, primero invocamos al Nadiolation hacemos nuestras tacas de carga y chasca, ahí está otra vez nuestras tacas de carga y tomamos todo y chasca como lo ves, fantástico y bueno chicos, ya ganamos, si no ¡Puerto! y ¡pum! así como chicos, yo creo que ya estos plenos, como siempre, como siempre, relájate tun 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 tut tun tut tun mejor, algo más móvido pam 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 por favor, me gusta, tam i 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 sus 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 cipete